Bien, estamos de regreso en el segundo bloque de Conversando la Noticia, tras haber conversado con don Cristian Bravo Román, responsable de Educación e Innovación de la Fundación Telefónica. Y ahora tenemos en nuestros estudios a la señora Andrea Borges Barriga, doña Paola Vera Aro, y a la señorita Javiera Díaz Vera, del Colegio Miguel de Cervantes, para conversar de una actividad de Pompons que está desarrollando esta comunidad educativa. Damas, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a usted y a los que nos escuchan y nos están viendo. La conversación es abierta, no se turnen, tampoco se atropellen, pero conversemos libremente con la gente que está en la casa, que nos está escuchando y nos está viendo. Respecto a esta actividad, ¿ustedes representan al Centro de Padres? ¿Ustedes están representando específicamente la actividad de Pompons? Bueno, yo soy la presidenta del Centro General de Padres del Colegio y Paola es una de las mamitas de las chicas que salieron campeonas. Obviamente es un trabajo colaborativo, por eso estamos acá como Centro de Padres para dar a conocer a la comunidad magallánica lo que este grupo de mamás junto con el colegio y su profesora están haciendo, porque es el segundo año que ellas salen campeonas regionales. Paola es experta en el tema, que al ser mamá obviamente está bien al tanto de todo. Y nosotros cumpliendo nuestro rol, que una de las cosas es eso, es apoyar a las chicas, a los chicos en todo lo que es su desarrollo integral. Esta actividad de Pompons, ¿hace cuánto tiempo o menos que lo está desarrollando el colegio? Bueno, la parte de Pompons en el colegio es bastantes años atrás, aproximadamente por lo menos unos más de 10 años. Por lo menos yo tengo la dicha de estar en el colegio, el colegio Miguel de Cervantes, y mi hija pertenecer en la categoría primero de Peewee, después de Junior, y salir campeona los dos años consecutivos. Esa es la experiencia que yo tengo. Hay muchas mamás que tienen experiencia de muchos años, que igual han salido campeonas y han ido también a Santiago a competir, en donde ahora, por ejemplo, van al campeonato Chir Chile, porque ellas ganaron el campeonato de acá regional, el Chir Classic. Ellas van al Chir Chile, siendo muchos los campeonatos que hay ahora en Santiago, porque hay muchos colegios que están viajando, y nosotros vamos y elegimos ese campeonato porque es uno de los campeonatos donde tiene más competencia, donde hay más grupos a competir, aproximadamente 106 a 108. Entonces, es un buen desafío para nuestras alumnas, las cuales han hecho un sacrificio enorme durante estos años. El sacrificio, digamos, de entrenamiento, de tres veces a la semana como mínimo, muchas veces, varias horas, en este tiempo es casi todos los días, entonces las niñas están, aparte de sus pruebas, que ya están terminando de síntesis, es un sacrificio enorme que están haciendo, y para ellas es una experiencia muy enriquecedora, por lo tanto vamos con muchas ansias, todas las mamitas vamos a acompañarlas, son 21 niñas, juntas con sus mamás, así que tenemos varias actividades que hacer. Esta categoría va entre el cuarto básico hasta sexto, así que es una experiencia muy linda. A ver, vamos por partes. Entre otras cosas, perdón, alguien nos preguntaba respecto, hablando de colegios, si habrá clases o no mañana en la escuela Manuel Bulnes, que tuvo un problemilla por ahí. Entendemos que no, que no hay clases menos durante la mañana, si se repara el problema en la mañana, habría en la tarde, así que hay que estar atento a la información, pero por lo menos por la mañana, no. Dicho eso, porque estaban consultando por WhatsApp, no es menor el tema de tener que responder, establecimiento educacional a las pruebas, cierto, cuando hay algunas facilidades, finalmente el contenido debe ser entregado y debe ser evaluado. Este entrenamiento, que además yo imagino que debe requerir la ropa adecuada, la alimentación adecuada y viajar 21 niñas con las 21 mamás o apoderados. ¿Y dónde sale la verdad? Bueno, eso es una gran pregunta. Porque tienen que pagarse el pasaje, para 21 son 42 personas, ¿no? Y además de eso, tienen que alojar en algún lugar, tienen que trasladarse, lo paga la organización, lo paga el colegio, lo paga solamente los apoderados. ¿Cómo se financia esto? Bueno, este año, este año es un gasto mayor porcentaje de los apoderados, pero también el colegio nos ha aportado este año, tanto en el pasaje de la profesora, algunos traslados, también vamos a tener un bus especial que nos va a trasladar al gimnasio, al polideportivo, a todo esto que va a ser en el polideportivo, el Estadio Nacional, en la parte de las colaciones también. Así que el alojamiento de la profesora. ¿Por cuánto tiempo ustedes viajan? Nos vamos el día viernes, salimos a las 6 de la mañana y regresamos el día 23 en la noche. Lunes. El día lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Exacto. Bueno, y obviamente yo vengo acá con la representante del Centro de Padres porque para nosotros es un aporte fantástico en cuanto a apoyo emocional que hemos tenido de parte de ellos, que se lo agradezco aquí públicamente, Andréita, y también económico que nos van a hacer y eso para nosotros es extremadamente importante. Oye, Chantino quiere decir que son las 2 millones de pesos. Claro, así que lo agradezco mucho. Oiga, doña Andrea, cuando usted asume como presidente del Centro de Padres, ¿usted sabía que era ver un... Es que la vida hoy en día funciona a una gran mayoría con plata. Claro, pero igual, digamos, que el colegio gane, que clasifique, pero ahí... Lo que pasa es que, bueno, nosotros tuvimos una oportunidad a principio de año acá conversando igual en Polar, contando lo que estábamos haciendo en la parte social, porque nosotros como Centro de Padres somos relativamente nuevos. Recién ahora en diciembre vamos a cumplir un año de habernos constituido, de tener personalidad jurídica, cosa que no es menor. Y bueno, y esto surge como una inquietud de los padres, como un planteamiento de la dirección y de, insisto, de un trabajo de colaboración, de un trabajo colaborativo. Y dentro de las reglas del juego, y que nos parece maravilloso que podamos ir en ayuda, más que ayuda es un apoyo, es un soporte, es una contención. Son los propios apoderados finales. Exacto. Que van a la escuela. Exacto. Y uno de nuestros roles, de nuestras funciones es esa. Nosotros estamos para gestionar, para ayudar, para apoyar. No solo a PonPon, sino a todo lo que ayude a nuestros hijos a desarrollarse. Entonces, esta es una cosa más, de las poquitas que hemos podido hacer, pero de menos a más. Así que también nos sirve para posicionarnos, para crear comunidad, porque igual es un colegio que tiene mucha identidad. Pero igual, al no tener antes centro de padre, era más dispersa algunas cosas. Lo que nosotros estamos haciendo, o tratando de hacer con el resto del centro de padre, es articular esta red, de que ojalá todos sepamos que hay una buena difusión de todas las actividades. Porque es tan importante esto, como todo lo demás. De todas maneras, pero este es el tema que nos convoca. Sí. No solo de cuotas vive el centro de padre, sino de rifas, bingos, etc. ¿Han desarrollado mucho de esto? ¿O solamente sale del vocío? Duro. Bueno. No, pero en el caso de la familia. En el caso de la familia. Aparte de la parte del centro de padre. Bueno, para justamente pertenecer y formar parte, en tanto, qué sé yo, de hablar con el centro de padre, de pedir apoyo, de hacer un reclamo, etc. Uno, como apoderado, tuvo que hacer como una inscripción, por decirlo así, para que este centro de padre empezara a funcionar. Porque, así como dice Andreita, puede sonar un poco feo decirlo, pero a veces la plata es la que mueve muchas cosas y proyectos que a futuro queremos realizar. Bueno, estando yo sin ninguna línea aérea, le tengo un pasaje por ser buena gente. Exacto, claro, claro. Por lo mismo. Entonces, por lo mismo, cada padre, voluntariamente, por supuesto, se hizo partícipe del centro de padre, dando una cuota. Entonces, existe ya un movimiento. Se fija. Entonces, por lo tanto, agradecía totalmente de que esta sea una de las pioneras de los proyectos que estamos haciendo con las niñas. Porque, como dijo Andreita, vamos a cumplir recién un año, cierto, el centro de padres. Entonces, para nosotros es también un apoyo importante. Y tiene que ganar. Si no, bueno, lo puede traer que te va a dar la cuota. No, estamos... Doña Javier está en silencio y no me ha podido conversar con ella. Dice su señora madre que usted ha ganado dos veces a la regional con sus compañeras. ¿Sí? Sí. ¿Le gusta mucho el pompo? Mucho. Porque lo he practicado de prekinder y siempre he ganado y me gusta. He practicado cuando era chiquita. Así como... Claro, muy grande. ¿Qué edad tiene usted, doña Javier? Nueve. ¿Y practica desde los...? Desde prekinder. Eso es así. Cuatro. Desde los cuatro años. Claro, kinder. Ah, ya no, no, que por la experiencia. Claro. Sí, claro. Netamente. ¿Y también han viajado en otras oportunidades en la capital, Santiago? No, porque a las más chiquititas no las dejan ir a Santiago. Oh. Así es. No. Bueno, pero no van a viajar, ¿no? Con sus compañeras. ¿Cuántas son? Veintiuna, me decían. Perdón. Veintiuna. Y han conversado entre sus amigas. Vamos a ir allá. Así, estoy en una discoteca. ¡Uh! No le doy ideas. No, esas cosas no. Pero Fantasilandia por lo menos, el zoológico, algún panorama tonificado para ellas, ¿no? Sí, hay un itinerario. Bueno, Fantasilandia lamentablemente está cerrado en esta temporada, pero ya tenemos organizado hacer actividades en común con todas las niñas y vamos a pretender ir a Quintzania, vamos a llevarlas a una hora de teatro, que también igual nos interesa mucho esa parte. Y, bueno, tratar de que ellas compartan también algún asado o algo entretenido para que estemos las mamás, porque tenemos que ver que somos más de 40. Sí, hay que estar con alto cuidadito. Claro, lo importante es que vamos a estar todas juntas, vamos a un edificio en donde se arrendaron la cantidad de departamentos aptos para que estemos todas juntas. Entonces eso es muy importante también, porque vamos a poder pintar a las niñas en la mañana temprano, porque... Ah, de verdad que se maquillen. Claro, claro. Y el campeonato es a las 9 y media de la mañana del día domingo. ¿Y a qué distancia quedan del centro de competencia? Estamos en Providencia, entre el metro Baquedano y vamos a ir hasta el Estadio Nacional. Entonces de Providencia a Ñuñoa no es tanto el recorrido, pero uno sabe que ya el traslado tiene que ser seguro, por lo tanto al colegio no va a pasar. Tienes que hacerlo con tiempo, porque estamos saliendo Doña Javiera de 8 grados de temperatura en Santiago y ella va a llegar a 25, 30, entonces hay un tema también complicado porque la adaptación del cambio de temperatura podría eventualmente afectar la salud de algunas de las chicas y hay que protegerlas mucho para que puedan competir en equipo, ¿no? Una que esté delicada de salud y ya el equipo se le grita. Exacto. Oiga, Doña Javiera, díganle a su mamá que la lleven a todo el zoológico y se le tienen la rienda de la jaula. Tremendo consejo. Entretenido, entretenido el tío. Todo corriendo, así usted. Sobándose las manitos. Claro, claro. Hasta fotografía nomás. Después en el Facebook, ¿me imaginas usted? Sí. ¿Sí? Ahí sacando fotografía. No, no. ¿De la actividad allá con las amigas paseando? Sí, por supuesto. Vamos a ir preparadas con nuestra cámara fotográfica y ojalá Dios quiera nos ganemos ese lugar tan esperado. Harto líquido. Harto líquido. Sí, sí. Sí, sí. Hoy día tuvimos la reunión en el colegio, la última reunión con la profesora y ella nos dijo que era mucha agua porque la temperatura va a ser de 31 grados el día del campeonato. Y eso es el exterior. Exacto. Por lo tanto, vamos a ir bien preparadas. Las niñas, bueno, tienen su seguro también escolar y además muchas tienen su seguro adicional. Y eso también se encargó el colegio de informar para que a la serenidad de salud, por cualquier cosa, mi Dios lo quiera. Pero estamos bastante bien resguardadas. Perfecto. Bien preparadas. Fantástico. ¿Va a llegar alguna cosa personal, doña Jaguera? ¿Un osito? ¿Para dormir? Sí. ¿Sí? ¿Llega su...? Es que tengo muchas peluchas así que no sé cuáles de todos. No, el problema está en que cuando elija uno tiene que explicarse a los demás. Sí. Pero no se le enojen. Deja una foto suya ahí para que no... No te deshacen de menos. No te deshacen de menos, claro. Claro, no es menor, después de llegar a los peluches está, bueno, va a ser complicado eso. Sí, es un tema. Bueno, y que se pueda pasar el resto también, ahí, pide las malas pasajes de Santiago. ¿Cuántos peluches tiene usted? Como... ¿Más o menos? 17, por ahí. Pide las malas, 17 pasajes de Santiago, los pasé a todos para que sea justo. Sí. Sí, no, lógico, no, si no puede ser justicia, uno solo lo puede ser. La manita llena de peluches. 17 pasajes de Santiago. Claro. Doña Andrea, ¿qué otras actividades tiene, ya que usted las mencionó un poco al pasar, cierto, además de POM, porque es lo que nos convoca en esta conversación, pero ¿qué otras actividades usted está apoyando como centro de padres? Bueno, nosotros hemos estado, justamente, la próxima semana nos juntamos con los subcentros, con los presidentes, para informar, cierto, ya de esta gestión que empezó en verdad el marzo, porque nos constituimos en diciembre, hemos estado trabajando muy fuertemente la parte social del colegio, que es también una de sus características, de sus sellos. Los cervantinos somos muy solidarios, la familia cervantina es muy generosa. La parte social se trabaja, le digo de nuevo, muy fuerte en el colegio, apoyando con un almuerzo mensual a la conferencia San Vicente de Pol, que fue lo que contamos una vez que vinimos acá. También se ha hecho un bingo, como acción social, para ir en ayuda, en apoyo de uno de nosotros que estaba enfermo, que está enfermita. Después, la parte deportiva, bueno, los chicos tengo entendido que están participando en temas de handball y de fútbol. Después, el tema de cultura, también, ahora se viene la semana, o en realidad estamos terminando ya la semana de la educación inicial, de la prebásica, que se llamaba antes, y el viernes, bueno, ahí tenemos una sorpresa para los chicos pequeñitos, y acompañando todas estas actividades que el colegio ya tiene armada, ¿cierto?, su planificación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ir en apoyo a eso, que ya está armado, y tratando de insertarnos también en la comunidad, porque somos parte de ella, la comunidad educativa, insertándonos y buscando nuevas actividades, buscando cómo acompañar a los chicos, cómo brindarles más herramientas, cómo poder desarrollarnos más como centro de padres. Pero la verdad es que hemos tenido buenas respuestas, sobre todo de los papás. Aquí hay una necesidad, como le decía, de articular, de gestionar, de que exista esta difusión, esta comunicación entre todos, porque, insisto, va todo en beneficio de nuestros hijos y de nuestras hijas. Claro, que finalmente lo que cada paga es de poder a buscar, ¿no? Exacto. Y también, bueno, nosotros, el colegio es algo muy, muy, muy de ellos también, el famoso campeonato de básquetbol por la paz, también ese es un, eso es un, un evento muy importante dentro del colegio, y que igual mueve mucha gente, traen jugadores de Santiago, de Río Gallego, yo tuve la oportunidad de participar en esto, y la verdad es que es muy bonito, es muy lindo. El colegio, el sello no es ser competitivo, ¿cierto?, sino es generar espacios de diversión, generar espacios en que los chicos se conozcan, conozcan a otros niños, apoderados, generemos, como digo, comunidad, y estuvimos también apoyando eso con turnos y con hospedaje, con recibir a estos chicos que vienen de Santiago, que vienen de Puerto Varas, que vienen de otras ciudades, apoyando con eso también. Hay una, hay una cuestión que, que se deriva de lo que usted conversa, y que muchas veces los establecimientos educacionales no logran dimensionar, y no lo digo por ustedes, sino por otros que no tienen este tipo de actividades, que por cierto cuesta mucho organizar, y es que se generan redes de apoyo. Entonces, pasan los años, y estas amistades que se sostienen y se mantienen, antes era más difícil por carta, ahora por Facebook es mucho más fácil, ¿no? Claro, a inmediato. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, cierto, uno de los chicos resulta ser abogado, entonces le dice, oye, mi compañero de curso, no te preocupes, viejo, yo te asesoro, gratis. Y otro sale médico, y dice, no te preocupes, viejo, yo te asesoro. Y estas redes de apoyo que empiezan a nacer de estos jóvenes, con estas actividades, se proyectan en la vida adulta, y les permite ya una vida un poco más fácil cuando todos se siguen apoyando, si el espíritu realmente se lo debe implantar correctamente. Por lo tanto, y eso es bueno, que la comunidad educativa, no solamente del colegio Miguel de Cervantes, sino todas las comunidades educativas entiendan la importancia que tiene de participar de estas cosas, porque lamentablemente, lo primero que uno piensa es, otra cuota más, otra cuota más. Pero la verdad, claro, es que es cierto, porque mil por aquí, dos mil por allá, cincuenta mil por allá, sobre todo estas fechas que están complicadas, ¿no? Las fechas de Navidad, en fin. Y ocurre que en el fondo, cuando esto se hace bien de parte de todos, es una inversión a futuro. Porque las amistades que tú vas a estar cultivando con tus amigas hoy día, las amistades para el resto de la vida, se van a ir apoyando con el tiempo. Y entonces una va a ser enfermera, la otra va a ser dueña de casa, la otra va a ser abogado, qué sé yo, y se van a ir apoyando en el tiempo. Es fundamental este tipo de actividades para desarrollar estas amistades que duran para siempre. Mire, justamente conversaba con Paola, ya más personal, ¿cierto? Tengo mi hija mayor que está en cuarto medio. Hoy día ha sido un día muy emotivo como mamá, porque obviamente estoy en el colegio porque soy mamá primero. Y hablábamos con esta familia que tenemos que es uno de los cuartos medios, bueno, el otro cuarto medio igual. Pero deseamos, ¿cierto? Entre nosotros, qué lindo, qué lindo que se genere esto, qué lindo que esto exista. Y ya planeando, porque muchos se quieren ir de la región a estudiar, ya planeando con estas mismas familias, con estos mismos papás, juntarnos en invierno cuando los chicos vengan. Entonces lo que usted dice, yo eso lo llamo fraternidad. O sea, el general lazo no es malo. No, no, no. No, no, no. ¿Cierto? Porque de repente hay un temor a encariñarme, hay un temor a que no tengo tiempo, hay un temor a que la vida pasa tan rápido y por lo mismo. Yo creo que personalmente me gusta ese colegio y lo hemos elegido con mi esposo. Porque tiene esa identidad, tiene ese sello. Entonces lo que usted dice, sí, ojalá que todos los colegios, las escuelas entendieran eso, de que esto es apoyarse, es ayudarse, es colaborar con el otro para que nuestros hijos estén mejores. Porque en el fondo, exacto. Sí, porque en algún momento los padres van a dejar de estar. Y son las amistades y los familiares que van a quedar, ¿cierto? Y las familias se van alejando, se van ligregando, pero las amistades se mantienen. Mire, cuando, lo último que le quería comentar, porque al escucharlo recordaba, para el patagónico de básquetbol por la paz, que vienen entrenadores, como yo les decía, de otras ciudades, yo fui invitada a una celebración que hubo al final y me llamó la atención, sabiendo lo que significa este campeonato dentro del colegio, pero escucharlo de gente externa y distinto. Y ellos decían, por ejemplo, el entrenador de Río Gallegos decía, sabe que los más pequeños, lo único que quieren es crecer para poder venir a este campeonato. ¿Por qué? Porque se lo contó, como dice usted, un amigo, porque se lo contó el hermano mayor, porque se lo contó el primo, lo mismo en Santiago. Esto trasciende, trasciende las edades, ¿cierto? Es transversal. Y es bonito escucharlo, es bonito que todo ese trabajo que hace, en este caso, el profesor Claudio Andrade, junto con los demás, por supuesto, tenga ese peso, que tanto de repente uno reclama, ¿cierto? Que uno dice, oh, este mundo cómo está, pero insisto, yo siempre diré lo mismo, somos nosotros los llamados a cambiar esto, y qué mejor que enseñándole a nuestros hijos, a nuestras hijas. Con todos los vaivenes propios, las amistades, ¿cierto? Pero es bueno que eso se mantenga. Doña Paola, ¿qué quiere que le diga a usted y en su nombre, a todas las personas que van a acompañar a sus hijas, el mejor de los éxitos, que salga todo bonito, que estén todas a las personas que van a salir, que van a salir también. Cuidado con quien dejan, cuidado al marido. Porque, ¿para qué estamos con cosas? ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Y usted cómo sabe eso? Porque son medios de comunicación. Sí. Buena respuesta, buena respuesta, buena respuesta, buena respuesta. Hay 21 maridos que ustedes saben que viernes y sábado van a estar ahí pensando. Paso el adiso, paso. Sí. Todos a la casa de la señora Andrea, ahí. Claro. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Doña Javiera, espero que disfrute esta experiencia, que lo pase muy bonito, y gane o no gane, páselo ya. Porque estas cosas no servían nunca más, ¿ya? Y haga harta amistad, harta amistad, y después cuando ahora la reja del zoológico me cuenta por teléfono. Es que han pegado por ahí. Gracias por estar con nosotros, que les vaya hermoso. Gracias. Gracias. Una vez más a Minen, a Radio Polar, por recibirnos. Saludos a la gente que nos está escuchando, y también bendiciones para las chicas, para las mamás. Y como dice usted, a disfrutar. Esa es la vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros, así lo despedimos, con una sonrisa, conversando, qué bonito que se haga comunidad educativa en el Colegio Miquete Cerdante, y ya. El resultado finalmente va a ser una anécdota. Lo importante es cómo se trabaja, cómo se hace equipo, cómo se hace familia. Gracias por estar con nosotros, y si Dios quiere, nos encontramos mañana una vez más, cuando les digamos, como siempre, bienvenidos a Conversando la Noticia. Hasta pronto. Gracias.